¡Hola amigos de ExpoTacuTV! ¿Cómo están? ¿Ya vieron? ¿En quién estoy? ¡Hola! ¡Hola! Les presento por supuesto, bueno si ya lo viste en la ExpoTacu, de todas maneras te lo vuelvo a presentar. Es Max, con nosotros, el ilusador indicador de la ExpoTacu. Y por supuesto no podíamos dejar pasar el momento de ponerlo con ustedes en ExpoTacuTV. Bienvenido Max. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Acabamos de terminar justamente el día de ayer en ExpoTacu. ¿Cómo te sientes? Bastante bien, me gustó bastante. La verdad nunca había venido a Tabasco, pero creo que es una ciudad muy bonita y súper cálida como su clima. Gracias. Oye, bueno, tú tuviste la comisión en esta Expo de hacer la Nanami. ¿Qué te pareció? ¿Cómo ves nuestra Nanami? Niña, Nanami, ay bien Nina. La verdad me recordó a mis épocas cuando dibujaba como Vocaloids y cosas así. Pero la verdad es que me gustó bastante dibujarla. Se me hace un personaje súper tierno. Y pues, fue un gusto la verdad. Ay, qué bueno. Oye, bueno, ¿y tú cómo iniciaste todo esto de la ilustración? ¿Cómo entraste al mundo? Que dijiste, esto es lo mío. Pues desde muy chiquito, la verdad. Desde que tenía, o sea, desde que tengo uso de razón he agarrado un lápiz, ¿no? Entonces, este, siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado contar historias. Pero ya así como que agarraron más profesionalmente hace unos 10 años, más o menos. Unos 10 años. Y tú tienes, por supuesto, una webcomic. Cuéntanos de ella un poquito. Bueno, mi webcomic se llama Friday Fangs. Lo pueden encontrar en Facebook. En mi Facebook como Drunken Fist o en Tapas. Es una aplicación para leer webcomics como Friday Fangs. Este, pues es un webcomic que empecé hace un año y ya casi, bueno, todavía no cumple el año. Ya va para cumplir el año. Pero lo empecé hace más o menos como en esos tiempos. En abasto del año pasado fue cuando se estrenó. Y pues, vamos a estar todo. No, hombre, te vas un problema porque además, si lo siguen en Instagram, ustedes van a poder ver que tiene muchísimos seguidores. No nada más de habla hispana, de habla inglesa. Bueno, es una cantidad increíble de gente que te sigue. Incluso en Instagram te veo muy activo. Y haces muchos lives. Y mientras estás dibujando. Sí, me gusta mucho estar haciendo lives un tanto con las personas. Está divertido interactuar con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que te diviertes. Y luego haces lives en inglés. Sí, porque de repente me piden. Ahí va en inglés, ahí va en español. Bueno, tú subiste escenario. ¿Te pusiste a nervioso el momento de platicar con nuestros asistentes? Fíjate que al principio siempre es como... Los primeros 30 segundos sí te pones así como nervioso, pero luego ya se te quita, ¿no? Es como... Ya me asumió varios escenarios y la gente como quiera me recibió muy bien y todo. Entonces no fue mucho estar nervioso. Nada más acostumbrarse a la altura del escenario. ¿A la altura del escenario? Sí, oigo. En la zona de Villahermosa. Donde todos estaban así. Oye, hubo mucha gente que te llegaron a visitar. ¿Qué estabas dando? ¿Qué haces? Estaba vendiendo lo que es muy webcomic, pero en formato físico, que es un poco redundante de que sea webcomic y formato físico, pero en formato físico, uno realmente que manejo que tenga un contenido extra, ¿no? Así como el disco de la banda del cómic lo estaba vendiendo también en formato físico, porque también lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube, eso está en todas partes. De esta expota, tú estuviste conviviendo obviamente con los demás invitados. Sí, claro. ¿Qué experiencias te llevas de ellos? Ay, bien, y los Hugo, Misa y Mafer, son personas hermosas, lindísimas y muy, muy, este, muy, ay, ¿cómo se dice? O sea, se acercan mucho a ti y son bien lindos, de verdad, son súper amables los tres, sí. Me encantó, me encantó, este, convivir con ellos. Todas las experiencias que además tuvimos por ahí pasándose, el club y todo eso. Sí, 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 completamente, congeniemos en muchas cosas. ¿Y cuándo regresas tú, Villahermosa? No sé, la verdad yo sí quiero regresar porque quiero ver ese cocodrilo gigante que me dicen que existe el papillón, no sé si, yo quiero ver ese cocodrilo, yo quiero ir a ver cocodrilos. No, bueno, cocodrilos ahorita nos salimos por acá a la laguna y ya las vemos. Sí, va, parece maravilloso. ¿Tale? Pues bueno, Matt, ya estamos aquí, prometo llevarte la próxima vez a ver los cocodrilos. No, se me van a faltar todos de acá a la laguna, así, bien vista. Pero, bueno, tenemos una tradición aquí en ExpoTaco TV, que es que todos nuestros invitados nos regalen un autograma para ExpoTaco TV. Entonces, por favor, haznos los honores. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué te hace? Ahí tengo... Ahí está. Ahí está. Él se prepara con todo. Pues chicos, espero que ustedes lo hayan pasado muy bien, hayan aprendido muchísimo de Mac, síganlo en todas sus redes sociales, él está también en Instagram, es muy movido en Instagram, se los recomiendo, nunca se van a aburrir y van a aprender muchísimo de él cuando está dibujando y haces un live, de verdad es otra sensación, muy diferente. Listo. ¡Bravo! ¡Ey! ¿Viste a la firma? Pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme a recibirme, la verdad. Qué linda gente era. Definitivamente tenemos que volver a invitarte, que regreses, nos acompañes en otra emisión de la Expo. Muchísimas gracias. Y, pues gracias. Gracias a ustedes. Nos fíjense mucho. ¡Bye! ¡Síganlo! ¡Ya saben, bye! Sí, síganme. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!